Hola que tal, soy Donlu. En el vídeo de hoy te traigo 4 ideas para decorar letras de madera o de cartón. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser lijar la letra, para quitarle las pequeñas imperfecciones que tenga o alguna astilla. Las letras que estoy utilizando y todos los materiales son de la marca Artemio. Abajo en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que le eche un vistazo, sobre todo al catálogo, que es alucinante. Una vez lijada hay que limpiar el polvo que se ha producido. Yo estoy utilizando una balleta. Ahora voy a pintar la letra. He utilizado este color rosa que es pintura a la tiza. Si utilizas otra pintura que no es a la tiza, ya sabes que tienes que darle una imprimación, por ejemplo, gesso. Y después puedes utilizar cualquier pintura acrílica. Yo voy a pintar la mitad de la parte delantera y por detrás entera. Mientras termino te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Así no te pierdes ninguna. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme. Y si haces alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto porque me encantaría verla. Una vez que he pintado la letra la voy a dejar secar. Seguimos con la M. Voy a hacer lo mismo. Le voy a dar un poco la lija. Voy a limpiar el polvo. Y ahora la voy a pintar de rojo. La estoy pintando de este color porque va a juego con la bandeja que hice en un vídeo anterior. Solo voy a pintar la parte trasera y el contorno porque en la parte delantera voy a colocar papel. Esto dependerá del modelo de letra que quieras hacer. Y una vez pintada voy a dejarla secar completamente. Vamos por la siguiente letra que en este caso es la A. La voy a pintar de blanco. La mitad de delante y por detrás completamente. Como he dicho estoy utilizando pintura a la tiza que no necesita ningún tipo de imprimación. Y la última letra que es la R la voy a pintar con este azul grisáceo que me encanta. Solo voy a pintar también la parte trasera y los laterales. Seguimos decorando. Para la letra G he utilizado la colección My Little Baby de Artemio que hice un álbum hace tiempo. No sé si os acordáis. Era la de los koalas. He elegido este papel y voy a pasar la silueta de media letra con ayuda de un lápiz. Una vez que lo dibuje pues lo voy a recortar. Antes de pegar la pieza hay que asegurarse bien de que coincide. En mi caso está perfecta. Para pegar el papel a la madera voy a utilizar este adhesivo de Artemio que va fenomenal. Lo voy a extender con un pincel y después voy a colocar el papel encima. Una vez que esté bien en su sitio pues voy a presionar con un trapito para quitarle la arruga o la burbuja. Para la letra M voy a utilizar la colección Le Poulet que ya acordáis que era la de la gallinita y la del conejo. He elegido dos papeles, el de la margarita y este de rayas verticales. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar la silueta de media M a un papel y la otra mitad al otro. Esto no tiene ningún misterio. Se recorta y se pega encima. Y una vez que ya lo he recortado y me he asegurado de que están bien las piezas, pues las voy a pegar. Si no quieres utilizar papeles porque no tengas, pues puedes también hacer un diseño con algún tipo de pintura, dibujar tú mismo las flores, en fin. Eso es imaginación al poder. Y una vez pegada hay que dejarla secar completamente para evitar ningún accidente. Vamos por la letra A. En esta ocasión voy a utilizar la colección On My Way que ya sabéis que es súper de primavera con un montón de flores. He elegido este diseño de cuadritos que está súper chulo. Voy a hacer lo mismo. Voy a pasar la silueta de media letra aproximadamente. Voy a recortar la pieza y la voy a pegar, como hemos hecho con las otras letras. Nos queda algo así. Con la letra R voy a hacer algo diferente. Lo primero que voy a hacer va a ser pasar la silueta a un trozo de cartón de este finito como el de los cereales. Lo voy a dibujar con el lápiz y después lo voy a recortar. Y con ayuda de la regla voy a hacer una especie de franja. Las mías miden aproximadamente 4 o 5 centímetros, pero eso dependerá del tamaño de tu letra y del diseño que quieras hacer. Estoy uniendo los puntos para hacer como diferentes franjas. Te tiene que quedar algo así. La colección que voy a utilizar en este caso es la de Jolly's Comteam que la hice en el álbum de Rodrigo. He elegido 4 trozos de papel y voy a pasar la silueta con las diferentes franjas que he diseñado y después las voy a recortar. Esta forma de hacer letra es genial porque puede aprovechar todos los recortes que te van sobrando cuando hacemos algún álbum. Y la verdad es que aquí no se tira nada. Hay que aprovechar que las cosas valen un dinero. Una vez que tengo todas las piezas, pues es simplemente como un puzzle. Tengo que ir pegando todos los retales. Es muy importante que utilices un pegamento que puedas moverlo. Porque si utilizas por ejemplo silicona caliente y posicionas la pieza mal, ya estropea el trabajo. Así que siempre un pegamento que te permita un margen de movimiento. Y una vez terminado esto, voy a dejarla secar completamente. Para terminar, la letra G he utilizado este papel con estos koalas. Lo voy a recortar primero con unas tijeras de precisión. Y después, para que tenga un poco más de volumen, voy a pegarle detrás un trozo de cartón contracolado. Dibujo la silueta. La recorto un milímetro más pequeña para que no se vea por detrás. Y lo voy a pegar. ¿Veis? Iría colocado aquí. Pero primero quiero hacerle como una especie de rama. Utilizando estos troqueles que ya sabéis que son compatibles con todas las máquinas de corte. Yo estoy utilizando en este caso la Mini Happy Cat. Pero ya sabéis que tenemos la tamaño A4 y la tamaño A5. ¿Veis? Estoy utilizando goma eva y la corta fenomenal. Con esta herramienta que es súper útil, le podéis quitar los trocitos que quedan dentro. Y una vez hecha las ramas, me quedan así. Las voy a pegar por aquí. Y encima, los koalas. Y ya sé que sí. Ha quedado terminada la letra G. ¿Te gusta? Vamos por la letra M. Que en este caso voy a hacer una gallina. Utilizando el mismo procedimiento. La Mini Happy Cat y los troqueles. Como veis, caben perfectamente en la maquinita pequeña. Esta gallina está formada por tres piezas. Pero hay otra que también solo tiene dos. Depende del modelo que queráis utilizar. Aquí estoy recortando. El cuerpo y la cabeza. Y hacer el montaje, pues mirad, es súper fácil. Colocamos y la pieza y está encima. Para que esté más cookie, yo le voy a colocar un ojito móvil. Para que sea la gallina igual que la de la bandeja. Ahora voy a hacer lo mismo con el conejito. Utilizando este troquel. Voy a pegarle la pieza de la oreja y de la cola. En el hocico le voy a colocar un círculo negro. Y también le voy a poner un ojito móvil. Porque me gusta más. También le voy a pintar este colorete. Ya tengo el conejito y la gallina. Los voy a pegar el conejo aquí y la gallina en la parte de arriba. Y ya hemos terminado la letra M. ¿Qué te parece esta? Seguimos ahora con la letra A. Voy a utilizar todos estos troqueles que, como veis, pues tiene mariposas, flores, tallos, hojas, en fin, un montón. Para no alargar el vídeo, pues ya he hecho unas cuantas. ¿Veis? Aquí están todas. Y también voy a utilizar estas flores pequeñas. Voy a hacer una composición. La he pensado antes de pegarla. Y aquí estoy colocando los diferentes elementos. Esto es al gusto de cada uno. La mariposa, no sabía dónde colocarla para no recargar la letra. Así que al final, abajo. Para terminar el trabajo voy a pegarle unas flores pequeñas. Y ya está. Yo creo que la letra A ha quedado súper primaveral. ¿Te gusta? Y vamos a terminar la letra R utilizando estas pegatinas 3D que se llaman, creo que, Puffy. Como está imitando el papel en el mar, voy a pegar unos pececitos en la parte de abajo. Y en la parte de arriba voy a pegar unos barquitos. Y listo. Tenemos terminada la letra R. No digáis que no ha sido fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y decirme qué letra ha sido tu favorita. La G. La M. La A. O la R. Nos vemos muy pronto. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.